Ya está todo listo para que este viernes la selección salvadoreña se enfrente al Inter de Miami durante un amistoso en el Estadio Cuscatlán. Dirigida por el español David Doniga, la selecta suma más de un año de no ganar juegos oficiales o amistosos. Una mala racha que sacó al técnico estadounidense salvadoreño Hugo Pérez y arrastró en su breve paso de tan solo cuatro juegos al español Rubén de la Barrera. Los salvadoreños únicamente han asistido a los Mundiales de México 70 y España 82, cuando eran comandados por Jorge Mágico González, reconocido como el mejor futbolista de la historia salvadoreña. La historia del Inter, por su parte, es totalmente diferente. Su valor viene en alza luego de la llegada al pasado año del argentino Lionel Messi y del primer título conseguido por el conjunto Rosa, que actualmente les da un valor superior al de Newcastle, el Everton o el Aston Villa. El encuentro está programado para las 19 horas local y representa el comienzo de la preparación de la selección salvadoreña de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por su parte, el Inter de Miami arranca la primera gira internacional de su historia con este encuentro, que podría marcar el estreno del delantero uruguayo Luis Suárez, el último a celar fichaje del club para la nueva temporada.